En esta segunda parte, nuestro paisano Ángel Gómez González concluirá la entrevista que dejamos aparcada en la anterior ocasión. En esta segunda parte, Ángel con todos ustedes. ¿Lleva de oxidación? O sea, es una técnica de oxidación que no echa tanta peste, se puede decir, como las técnicas de lagunaje. Ya, las peste serían, los olores serían mucho menos. Pero claro, que no me digan a mí... Yo recuerdo cuando el esparto lo que hacían, era bastante putrefacto el olor. Claro, que no me digan a mí que tú pasas por una confitería y huele a merengue. Uy, qué bueno. Pasas por una tienda de embutidos y huele a la especia. Sobre todo a la una de la tarde. Sí, qué bueno. Si pasas por una depuradora, yo por muchas que llevo a pasar... A la hora que pase. A la hora que pase, ya nada más que huele a mierda. Claro. Si hay parte del ayuntamiento que dice que no, y que el agua incluso se puede beber, pues mira a ver si el Vaticano necesita... Sí. ¿Para apontallarla? No, para bautizar a los críos. Ah, para bautizar a los críos. Para bautizar a los críos que la empleen. Ya, ya, ya. Si ellos la ven tan fácil como ellos lo pintan. Yo creo que no. Entonces, ¿es que no se han tomado pareceres si estabais de acuerdo y todo eso? Qué bueno, aquí la alcaldía que hoy tenemos en el pueblo de Avarado, nada más que nos piden pareceres a la hora de votar. Bueno, pero como tú tienes el rumor, lo que hay que hacer, ya estás utilizando una atalaya que supone la televisión para que alguien te escuche. Bueno, los políticos que tenemos en el pueblo de Avarado, están todos sordos. Se ve que de tantos ruidos de la moto y de tantos ruidos que tienen, están todos sordos. Ellos no hacen caso omiso a nada, ellos no hablan nada, ellos no dicen nada, ellos están todos sordos. Ellos nada más que van a su convenio. Nada más que les interesa el pueblo a la hora de las votaciones. Se han pasado las votaciones, ya sobra todo el mundo. Ellos son los más listos que hay. Pero habla generalizando, ¿verdad? Todo en general. Hombre, claro, yo no voy a meter a uno y a otro. Sí, sí, tú generalizas. Un equipo de gobierno que está formado por su alcalde y todos los... Ya sea los actuales, los anteriores, los otros, los otros. Claro, claro, claro. O sea, que tú generalizas. Claro, yo generalizo, yo los meto a todos, yo no especifico a uno a otro. Sí, sí, sí. Porque dentro de eso, yo tengo mi familia y el que manda soy yo. Sí. Después está mi mujer, el otro, el otro. Pero ahí está el alcalde, pero ahí son todos iguales. Todos están dentro de la misma cazuela y todos son iguales. Tienes que tener en cuenta que es muy difícil gobernar. A gustos de todos. Es muy difícil gobernar a gustos de todos. Sí. Pero siempre mirando una mayoría. Sí, sí. Yo lo que digo, que ellos salen a unas votaciones por mayoría. También que la minoría no aguantemos por las cosas que no nos gusten. Pero si hay en cosas, parte del pueblo que una mayoría que no le gusta, oye, pues deben de respetar a la mayoría del pueblo. Ya, ya, ya. Que para eso se le ha votado. Sí, sí. Para eso se le ha dado la confianza al pueblo. A ellos. Exactamente. Entonces, que no sea lo que ellos piensan. Porque ellos pueden pensar muchas cosas buenas o malas. Yo no digo que todo lo que hagan sea malo. Harán cosas buenas y harán cosas malas. Pero que hay cosas que la trascendencia en el pueblo, pues a la larga le pueden crear más perjuicios que beneficios. Entonces, en eso es lo que tienen que basarse, en decir, no, pues mira, oye, vamos a pedir una explicación, vamos a pedir un referéndum sobre este acto o sobre el otro acto. Igual que ellos piden el referéndum para sacarlo a ellos, que piden un referéndum y se la varían las manos en muchas cosas si la cosa saliera mal en el pueblo. Lo que así, todos los perjuicios son para ellos. Veo que reflexionas correctamente y sí, sí, yo lo veo bien. Lo veo bien. Que tanto sea para una cosa como para la otra. Claro. Claro. Para lo bueno como para lo malo. Y así tú tendrías una conformidad y aceptarías las cosas tal y como la mayoría quiere, ¿verdad? Por supuesto, claro. La minoría, siempre hay una minoría. Y si la mayoría dice que se haga una cosa o se haga otra, oye, pues la minoría, nos guste o no nos guste, nos tenemos que aguantar porque eso es una cosa democrática, un Estado democrático. No como es que están haciendo las cosas. Esto, la democracia nada más que la tienen de escaparate. Esto lo están haciendo todo al estilo franquista se puede decir. Sí, meter a Franco en una dictadura y estos están dentro del pueblo en una dictadura. O sea, que ellos dicen, la calle fulanica de tal. Ellos nos miran, si el poner un disco de dirección prohibida le favorece más o le favorece menos, nada más que es que te aplomo. Te levanta a la mañana siguiente la dirección prohibida. Yo oí de que un señor de Murcia vino aquí a Bran a ordenar el tráfico, a decir, por aquí lo vamos a hacer prohibido y por allí permitido. Entonces, no sabe nuestras costumbres. Eso le iba a decir. ¿Cómo un hombre de Murcia puede venir a dirigir el tráfico de Abarán? Si los que estamos en Abarán no sabemos dirigirlo. Claro, claro, claro. Si los barraneros no sabemos. Y mira que estamos todo el día. ¿Cómo va a venir un hombre de Murcia con calles amplias, con una serie de urbanismo diferente? Somos particulares. A Abarán. Claro, nosotros somos adultos y abarán. Es un pueblo muy especial en ese caso. Sí. Calle estrecha. Entonces tú no puedes empezar ahora a remodelar todas las cosas. Igual que en el hecho de la depuradora. El técnico que tienen aquí, un técnico de archero, ese señor, ¿qué puede saber del pueblo? ¿Qué le puede doler del pueblo? Ese señor dirá, bueno, pues yo dicen de ponerle ahí, hago las gestiones, las ponen ahí, y como a mí el olor no me va a llegar a mi casa, allá se la arreglan ellos. Yo me llevo mi jornada en mi bolsillo y los barraneros que se apañen como puedan. Eso no debe ser así en ningún momento. Por supuesto que no. Las gestiones de un pueblo las deben de ejecutar los ciudadanos con la concejalía que le corresponda en cada momento. Pues yo pido que tus palabras no caigan en saco roto y que las escuchen, las mediten. Te vuelvo a repetir. Porque te vemos muy... Te vuelvo a repetir que aquí en Abarán están la mayoría de los concejales tosordos. Tienen defectos que tienen de oído. Aquí estás tú para... No, hombre, yo no, yo no soy un sábado. No, tú eres una voz... Hay técnicos... Una voz a tener en cuenta. Hay técnicos que están cobrando y son los que se tienen que marear, que para eso estamos contribuyendo a todos los barraneros en su gasto. Pues muy bien, Ángel. Ahora toca el capítulo de saludos. A ver si te tranquiliza un poco, porque te hemos notado muy alterado. Eso te afecta bastante por lo que vemos. Yo es que tengo así... el aspecto mío es así, a la hora de entrevistarme soy un poco soberbio, pero yo prácticamente no... Pues yo te voy a pedir que comiences a saludar a esas personas que te quieren colocar la depuradora. ¿Cómo voy a saludar a esa gente? ¿No? A esa gente si la viera yo más allá de... más allá... en el Caribe ya tenía que ver ahora mismo con todos los antirinclones esos, con todos los huracanes, para ver si se los llevara o no más no hiciera. Bueno, para los demás. Bueno, yo saludo a todo el pueblo de Abraa y al guionista que me está realizando la entrevista... O sea, a mí, muchas gracias. Claro, y a toda mi familia. Pues muchísimas gracias en nombre de ellos, te damos las gracias. Sí. Porque ha sido, vamos, un personaje muy singular en este rincón. Vale. Vale. Muchas gracias. Hasta luego, Ángel.